Salseros de Colombia y América, este es el sabor felino de Javier Izucombo y su cantante Carlos Arturo. Y es con mucho gusto. Salseros de Colombia Y es mi pueblo sin igual Ese es el valle que quiero, este es mi pueblo natal Yo soy muy negro, yo soy así Y cantarle quiero al valle donde nací Sí señor, yo soy muy negro Ponca a Ponca es diferente que el coliseo del pueblo Sí señor, yo soy muy negro También estaban en Juanchito, Javier Izucombo y Fierro Sí señor, yo soy muy negro Paja blanco y pan de bono, esto es lo que yo más quiero Sí señor, yo soy muy negro Si quieres seguir bailando, vamos para el séptimo cielo Sí señor, yo soy muy negro Bucala, grandes señores Valvira también lo quiero Sí señor, yo soy muy negro Tierra de mujeres bellas Muy soba que son un cielo Sí señor, cantarle quiero Como buen inche que soy No olvido a mi pueblo entero Sí señor, cantarle quiero Mírame más, mírame más Sigue mirándome así Sí señor, cantarle quiero Cuánto anhelo regresar Al valle que yo más quiero Mírame más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!